Muy buenas chavales, es Canamelo y estamos en Satisfactory Ya sabéis, estamos en la experimental 6, en este caso en el sexto capítulo o el quinto, no estoy del todo seguro, ¿verdad? Acabo de caer en que no me acuerdo, creo que es el quinto, no estoy del todo seguro, pero bueno Gente, en este capítulo vamos a avanzar en el tema de las investigaciones Como veis, este es todo nuestro imperio de momento, bastante humilde, ¿vale? Eso hay que decirlo, bastante humilde de momento, aunque esto irá todo, todo, todo para adelante, ¿vale? Vamos a bajarnos justamente de aquí, sin hacer posible quitarme las tiernas Parkour, nos engancho, ya está, ahí esto lo quito, listo Vale gente, vamos a empezar con el tema de investigaciones, ¿vale? Vamos a quitarnos todas estas del medio, porque bueno, en situando esta que de momento no podemos hacerlo Porque no tenemos una cosilla, pero vamos a hacer primero esta, ¿vale? Que es la trituradora, que nos va a dar la trituradora Ocean, que vais a verlo, es una mierda la verdad Tampoco tiene demasiadas cosillas, pero bueno, esto, esto, esto y esto, ¿vale? Lo enviamos, vamos a quitarnos todo este nivel de tier, ¿vale? O todo este, sí, todo este tier 2, luego vamos a ir a por esta, que de hecho está, sí, en cuanto es, en 5 minutos Vale, la siguiente vamos a ir a por esta, que esta es la trituradora, aunque podría haber hecho primero la trituradora, la verdad Pero bueno, así voy a enseñarnos mientras que es el tema de la... Segunda, amiga, un segundo Voy a enseñarnos que es mientras el tema de lo que nos han dado a un nuevo, ¿vale? Lo que es, estaba, eh... Aquí, vale, vale Trituradora Ocean Demasiados recursos, no temas, porque el Fixit no desperdicia El recién desarrollador, triturador flipante puede convertir cualquier pieza en simple datos de investigación Tan rápido como puedas alimentarlo Los tineros que participen obtendrán cupones para usar en la tienda flipante Joder, es que vaya, vaya introducción, claro, es que es la... A ver, Ocean realmente es increíble, ¿no? O no flipante, o eso creo Pero bueno, no pasa nada, amigo, no pasa nada Está al 99% traducido en español O el 98, ¿vale? Si no recuerdo mal Vale, esto vamos a ponerlo, ¿vale? Porque os veis que exactamente Porque digamos que en esta trituradora, que es bastante grandecita ¿Vale? Como veis tiene una entrada ¿Vale? ¿Veis esa entrada? Esa es por la que entran recursos que va a destruir ¿Vale? Luego cuando destruyes recursos Cada X recursos te da un ticket Pues luego ese ticket no te sirve para esto, ¿vale? Welcome back, Caramello Esto la verdad es que nunca lo he hecho Porque me parece bastante caro, la verdad Pero bueno, nunca me ha gustado A ver si he puesto algún nuevo Mira, ¿veis? Por un ticket te dan... ¿Cuánto de biomasa? Te dan 200 de biomasa 200 de biocombustibles Te dan... El tema de las varices está bastante bien, la verdad Para ir señalizando y tal Eso sí que está guay Digamos esto para hacer tú la receta, ¿vale? Cimiento de hormigón Así no se podría Material, cimiento de asfalto A ver los cimientos Mira, ¿veis? Ya son formas diferentes, ¿vale? Los que hice al principio... Uy, estos son nuevos Esto es nuevo Mira, este sí que lo tenía yo Antiguamente Esto es para el tema de las vallas Como yo comenté Esto sí que fue de las primeras cosas que hice, ¿vale? Esto es nuevo En plan, al menos de... Uh, escalera de fábrica Este también Si no recuerdo mal, ¿eh? Esto también está bastante guay Para hacer construcciones y tal Accesorios Vale, esto es para poner las cosas en la pared Agüero de suelo para cinta elevadora Uh, este está muy guay, tío Este mola mucho Uh, este es nuevo también A ver, esto tú lo pones en el suelo Y así, digamos, te quitas todo el... Todo esto de aquí, ¿sabes? Y solamente lo pones en un lugar ¡Qué guay! A ver, paredes Te lo digo El juego es la... Es la verga, la verdad Puerta de pared ¿Qué hubo para esta, no? Esta no sé si... Esta es que antiguamente no estaba O sí No me acuerdo si esto se abría solo La verdad No recuerdo, la verdad No recuerdo Vale, y ya por último Organización Paquete de carteles de etiqueta Ah, mira Para qué guay, tío Para tú poner aquí las... Uy, qué chulo todo esto, ¿no? Mira, para el tema de iluminación Focos de luz ¡Hala! Qué chulo esto, tío Mira, esto se desbloquea Con investigaciones, ¿vale? La cual no podemos hacer Caja de riesgo Textura Almacenamiento personal Qué guay Simplemente esto es la... Mira, caja de médica Qué guapo, tío Vale, pues tenemos todo esto Igualmente vamos a hacer una cosilla Esto... Vale, debe quedar ahí mientras Pero bueno De momento no me sirve absolutamente nada Voy a hacer mientras el MAM ¿Vale? Que el MAM es justamente esto de aquí Dice la máquina De análisis molecular Se utiliza para analizar Materiales nuevos y extraños Encontrados en planetas extraterrestres Como tenemos que esperar A que venga esa... Eh... Digamos, esa nueva investigación ¿Vale? Pues vamos a ir mientras a por recursos De hecho Vamos a ir justamente a por el alambre Este no es Este es el alambre Vale, vamos a coger esto Esto ¿Qué necesitamos? Perdón Para el MAM Vale, nada más Tenemos Pero todo, he estado haciendo muchísimas Como veis Planchas de estas, ¿vale? Eh... nada Me he quedado antes un ratillo Entre el episodio anterior Y ahora han pasado igual Una media hora o cuarenta minutos Pues en ese tiempo He estado, pues, farmeando cosillas Y he estado, pues En AFK Haciendo, pues, esas mierdas ¿Vale? Vale, voy a poner ya el MAM Que el MAM se pone aquí dentro Si no recuerdo mal Ah, no Se pone fuera Pensaba que se pone aquí dentro el MAM ¿Eh? Vale, cierto, cierto No recordaba esto Vale, el MAM se pone aquí Okidoki Vamos a ponerlo bien Vale, justamente es aquí Vale, esto es el MAM Esto es para investigar cosillas Pero te digo Esto, si no recuerdo mal Esto estaba antes aquí dentro Pero cien por cien, ¿eh? Te lo digo ¿Esto qué es? Ah, esto es para jugar ¿Esto qué coño es? Es un Tetris ¿Qué es esto? Paso, ¿verdad? No me hago pedazo Te lo juro, nunca me ha gustado el Tetris Nunca, jamás me ha gustado el Tetris ¿Verdad? Y si era eso, no me apetece Vale, lo que tenemos que hacer aquí Es meter organismos ¿Vale? O meter cosas para investigar Por ejemplo Esto es Azufre Electrobaposa Y organismos alienígenas Pues justamente de eso Tenemos de todo ¿Vale? Porque tengo aquí en esta cajita Tenemos organismos alienígenas Esto Vamos a cogerlo todo, de hecho Esto Las babosas también Y el azufre Y las flores Vamos a coger también las pétalas A ver si nos sirve Vale ¿Veis? Por ejemplo En la estrobabosa Si nosotros le damos un azul Vale, dice De tiempo de investigación Tres segundos Quitaremos una Pues le doy Ahí está Nos quita la que tenemos ¿Vale? Bueno, tenemos dos Nos quitaría una En análisis de estrobabosa azul Se ha completado Elige un nuevo Nodo de árbol de tal ¿Veis? Mira Aquí ahora nos dice Ah, mira Ah, que podemos escanear Las babosas Entiendo Mira, este está bastante guapo Gente Esquilla de energía Eso está muy bien Pero para eso necesitaríamos Como veis Veinticinco rotores El cual de momento No podemos Vale, vamos a hacer primero este Que este se hace bastante fácil Porque nos pide Cincuenta de barra Cien de este Doscientos Le damos Tres segundillos Y ahora ya lo que podemos hacer Esto no se estaba en esto antiguamente Yo creo que sí Ahora lo que podemos hacer A ver Ah, no Pues no, con esto Suponía que era Investigarlo, ¿no? Lo suponía Pero bueno De momento esto no podemos hacerlo Necesitamos los rotores Aquí necesitaríamos Justamente lo que nos da este Vamos a ir por el azufre Como tenemos uno Ah, diez azufres nos pide Tenemos veintiocho por suerte Entiendo que ahora nos dejará buscarlo, ¿verdad? Ah, mira Esto es para darnos Pólvora negra Experimental Mira, poder O sea, energía O generador de energía experimental El cual de momento no podemos Porque tenemos que hacer los rotores Los cuales lo haremos ahora Vamos a ir por organismos Que este sí que lo tenemos Necesitamos uno Que este es el caparazón del alien A ver, ¿qué nos da esto? Nos da este Eh, vale Es esto No sé qué me da eso No sé qué coño me da Eh, componente bio No sé qué pollas Vale, vamos a coger esto Que esto es Hatcher Research No sé Estómago, intestinos De alien Vale, nos da otra cosita Que es Uy, va Dimensión del bolsillo aumentada Más serranuras Este sí que mola, tú Vale, tendríamos que dar Tres mierdas de estas lilas Que no sé qué cojones es La verdad No voy a engañaros ¿Cómo vais a hacer eso, tío? De momento no tengo ni puta idea ¿Esto qué es? Ah, esto es de la araña, gente Stinger Research Esto es de la araña ¿Y este qué es? No tengo verdad No puedes permitírtelo No puedo permitírtelo Vale, de momento no podemos hacer mucho más Hemos investigado esas cosillas Aunque, bueno Para hacer este necesitaríamos Oh, la verga Ese Cinturón de herramientas ampliado Más uno para reunirle tal Vale, de momento esto vamos a quedar así Ya ha vuelto esta investigación Así que vamos a hacerla Vamos a hacer este de aquí Necesitaremos la ensambladora Dice, fabrica una pieza A partir de dos Es decir Que en este caso tenemos el constructor Que a partir de una pieza Fabrica otra Es decir, a partir, por ejemplo De el alambre de cobre Fabrica el cable de cobre ¿Vale? Sin embargo, en este caso La ensambladora Fabrica de dos piezas diferentes Fabrica una totalmente nueva Así que vamos a hacerle A esta investigación Vale, necesitaríamos de aquí Estas vainas Vale, necesitaríamos Vale, lo tenemos aquí igualmente Tenemos eso a porrón ¿Vale? Porque, bueno Pues he hecho esto bastante Guachi perule Así que todo divino Amigos, todo divino Está habiendo una cosilla Perfecto Este no es Este sí Vamos a coger 500 De hecho vamos a coger Esto 700 Y necesitaríamos el cable Que está Este es el cable Vamos a coger un poquito más Ya está Ya estaríamos Metemos esa investigación Y ya podríamos hacer La ensambladora Que ahora veréis La locura de todo esto Que es Guau Que siempre suena de robo Yuhuu 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 Está muy chulo ¿Eh? Saltando así por toda la base Vale Es esto Y esto Lanzamos En el momento que lancemos Vale, lo tenemos Vale, vamos a empezar Con la ensambladora ¿Vale? Ahora eso lanzará La cápsula Pero en principio Ya deberíamos poder Aquí lo tenemos Vale, necesitamos Cuatro rotores ¿Cómo podemos hacer Los rotores? ¿Qué tío? Necesitamos ya los rotores Pero los rotores No puedo hacerlos De momento A ver, podría hacerlos a mano Entiendo, ¿verdad? Este no es Porque eso es la mena básica Este es el constructor Cartucho Mira, mira Ah, bueno Esta es la esquina de energía Porque eso se hace Con las bobosas y tal Ah, mira Es con esto Mira, con esto Se hace gente Es fácil entonces Vale, pero eso Tendríamos que ir A por alguien Vaya Tendríamos que ir A por A cazar como tal Pero mira Esta es la mena de cobre Se hace como veis Con el recurso Bruto Vale, por eso lo hicimos Así con todo tan separado Vale, voy a hacer una cosita A ver si me deja hacerlo Por aquí Especial No, era Fabricación Equipamiento Fabricación en principio Bueno, esta es justamente aquí Vale, aquí están los rotores Tienen que estar Tinturas modulares Ah, están aquí Mira, ves Esto se hace con Mira, se hace Con barras de hierro Y con Y con tornillos Vamos a hacerlo Para hacer nosotros esto Y así ya lo automatizamos ¿Vale? Vamos a hacer cuatro Que creo que es lo que Hacen falta para hacer esto Así haríamos ya los rotores Vale, a ver Cuatro Ya podríamos hacer la ensambladora Podríamos hacerlo perfectamente Vale La ensambladora sería para Claro, es que tenemos que hacer Una ensambladora para cada tipo de cosas ¿Sabes? La primera vamos a hacerla Que va a ser mezclando Este ¿Vale? Que van a ser Los Esta vaina Que esta la podríamos incluso meter por aquí Esta división Con esta Así que esta vamos a poner justamente aquí Vamos a poner esta ensambladora justo aquí ¿Vale? Ahora iremos viendo como es todo ¿Vale? No preocupase Justo aquí Aquí un pelín más alejado ¿Vale? Para que no sea No sea muy ver gotas Perfecto Mira, ahora vamos a ver Que es lo que hace realmente ¿Vale? Mira, de aquí se pueden fabricar directamente Las panchas de hierro Se pueden fabricar directamente Las estructuras modulares O los rotores Bueno, o incluso esto Vale Vamos a hacer primero los rotores ¿El por qué? Creo que de momento es lo que más necesitamos Aunque creo que lo mejor sería hacer esto Vamos a hacer rotores ¿Vale? ¿Qué necesitamos? Como veis El coste es de barras de hierro Y de tornillos Como veis Justamente tenemos aquí Barras de hierro Y tornillos ¿Qué necesitamos hacer? Obviamente vamos a sacar de aquí esto ¿Vale? Pero voy a hacer una cosita Porque estoy viendo Como veis De las barras de hierro Está a tope De hecho esto ya está Prácticamente a tope también ¿Verdad? Efectivamente esto ya está a tope Por lo que de aquí vamos a hacer Otra más ¿Vale? Vamos a sacar una segunda constructora ¿Vale? Que haga directamente Otra más de esto ¿Vale? Así que lo que voy a hacer para eso es Quito esta línea de aquí Metemos aquí otra constructora Ahí está Constructora lista Este me gustaría moverlo aquí Pero no se pueden mover las cosas parece Vale Aquí vamos a poner Una Una unión de cintas Aquí Y de aquí Si Pero empecé a hacerlas así amigo Ah me da bien Vale ¿Para qué? Para que esto Haga Tornillos De esta de aquí Pa 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 Bueno en verdad De esta de aquí No directamente de esta Si me voy a hacerlo Directamente de aquí Ahí lo tenemos Vale Esta Energía amigo Energía Ahí estamos ¿Por qué he hecho esto? Ahora mismo como estáis viendo Nos están haciendo Las barras de hierro ¿El por qué? Pues obviamente porque no tengo nada Que esté haciendo esas barras de hierro ¿Vale? Lo que voy a hacer es De aquí voy a sacar Una cinta divisoria Una cinta De aquí Esto va a venir ¿Por qué se pone tan feo? Ah es porque está de lado Obviamente Claro Está de lado Bueno no pasa nada No hacemos No hacemos Eso ahí ahora Ahí está Esto ya está recto Ahora sí que sí Ahí sí que es recto Lo ponemos justamente aquí Perfecto Impresionante amigo Y esto como veis ¿Vale? Como esta está ultra saturada De barras de hierro Vale Está muy saturada De barras de hierro La mitad Van a ir como estáis viendo De hecho Es una cosita Para que esto se sature del todo Ahí lo tenemos Ahora ya está Eso saturado Vale Esto sé que se va a saturar Porque sé que se va a saturar De hecho mira Ya estamos viendo como se satura A ver O no Parece que no Vale ahora sí Vale Esto se va a saturar entero De barras de hierro ¿Vale? Que ahora mismo Barras de hierro Como habéis visto Tenemos un container completo Vale En el momento que esto se sature Toda su producción Iría justamente hacia aquí ¿Vale? Que esta está haciendo a su vez Como veis Tornillos Y a su vez estos tornillos Como estáis viendo Se van a hacer Se van a convertir todos En esto Que el tornillo es lo que menos teníamos Y ahora va a ser de lo que Bueno De lo que más deberíamos tener Vale Vamos a construir Esta Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Para que todo vaya rápido Nivel 2 Nivel 2 Vale Perfecto Y debería Esto ya está perfectamente ¿Verdad? Esto no hace falta Pero bueno Para la siguiente ¿Veis? Esto ya está muy rápidamente Y mire como va entrando Esto de rápido Que tenéis en cuenta Que cada uno de estos Es uno ¿Sabes? O sea es bastante O sea es bastante poco La verdad Vale Vamos a ver Que es lo que ocurre aquí Vale Esto simplemente está construyendo ¿Verdad? Vale Esto necesitaría aquí Poner una girla Para que esto hiciera Más por minuto ¿Vale? Porque como veis Haría 40 por tornillo Perdón 40 por minuto 40 por tornillo Pero bueno La ensambladora Ya vamos a hacerla Para aquí Hay que hacer ahora Una división Seguramente Esa división Vendrá para acá Y las barras Vendrían para aquí ¿Verdad? Para hacer Vamos a hacer rotores Vale Los rotores son Con barras de hierro Las cuales vamos a sacar De aquí Con esta división De cinta Vamos a hacer Cerrar para el accesorio Venga hombre Ese por culo Bueno Se la tendremos Que sacar de aquí Tío ¿Qué le pasa Con esta mirada Tío Se queda como Bugueado ¿Verdad? Unión no División 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 de cinta Aunque también Podríamos hacerlo De otra manera Directamente Esta La metemos Aquí Y está aquí De aquí Hacemos una división De cinta De hecho Vamos a hacer Esa división ¿Vale? Que va a ser Justamente Organización Contenedor Perfecto Aquí hacemos Una división Gracias Y de aquí Vale Para que todo Vaya a ese container ¿Vale? O sea Claro Obviamente Esto va a producir Que no se haga tanto Para los demás Etc Pero bueno Igualmente va bastante bien Porque solamente es una cinta Es demasiado este ¿Se podría apagar esto como tal? No Me gustaría que se pudiera Como cancelar En plan Oye Ya no entras más aquí Ya no se entra nada más Vale De aquí vamos a hacer ahora Una división de cintas ¿Vale? Justamente de este Que van los dos Como veis tenemos dos máquinas Justamente para este Vamos a hacer una división Vale Incluso Podríamos hacer incluso una tercera De hecho Vamos a hacer una tercera Esta Perfectamente Y de hecho aquí Igual lo hemos jugado Vale Vamos a poner Este aquí Ante amigo Gracias Vamos a ver que esto Está perfectamente controlado Y perfectamente Mierda Ah Justo Justito Creo que Vale Esto ya va a empezar a hacer Como veis Los tornillicos ¿Vale? Esto ya está en proceso ¿Verdad? Si vamos a poner esta al 3 Ahí tenemos Esta de mucho no hace falta Esta sí Esta está perfecta Esto está al 2 Perdón Vale Esto ya va a empezar a hacer Rotores a punta pala ¿Vale? Que necesitaríamos Obviamente otro container Otro contenedor Y aquí ya lo he dicho Gente Esto ya va a empezar La maldita locura ¿Vale? Ese container aquí Esto Eso está bien ahí Vale Taca 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 Vamos a hacer otra más De esta Gente Vamos a hacer otra más De esta De tornillos Porque los tornillos Si os da cuenta Van súper lentos Vale ¿Veis? Y no es por las barras Si no es como tal Bueno es como tal Como veis Por la constructora ¿Vale? Que va muy lento Así que vamos a poner Una tercera más aquí Esto me tiene en esta lateral Esta la vamos a doblar Hacia este lado Vale Vamos a doblarla No hay problema Vale Otra constructora más Sacamos una tercera de allí No hay problema ¿Vale? O sea Creo que vamos a ir Bastante bien con esto Tenemos que ir haciendo Oye Que faltan de esta Pues venga Las quitamos ¿Sabes? Mira perfecto Antiguamente este no era así Antiguamente Ah energía Claro amigo Claro Antiguamente Si tú no O sea Si estaba pegado con otro No podías ponerlo ¿Sabes? O sea No se te bugueaba No, no Es que no podías ni ponerlo Vamos a hacer un quemador de biomasa O es que se acaba aquí la energía No Energía Quemador de biomasa Esto ahora lo pongo bien ¿Vale? De hecho ahora pondremos todo esto Vamos a poner esto aquí tranquilamente Vale Quemador de biomasa Perfecto Ahora la he liado ¿Verdad? Efectivamente Esto bueno Ahora esto lo coloco bien Ponemos esto aquí Vale Vale Vamos a rellenarlo todo Aunque las acabo de rellenar justamente Antes de empezar el capítulo Esto lo pondré ahora bien ¿Vale? De hecho vamos a acabar primero aquello Y ahora me pongo con esto Todo el tema de energía Aunque tampoco quiero hacerle muchos huecos a esto Por el hecho de que De que cuide igual vaya De que voy a ponerlo de otra manera luego Esto está perfecto Perfecto Vamos a ver que energía tenemos Vale Estamos produciendo 101 Y consumimos 65 Perfecto Vale Esta no está con No está puesta todavía ¿Verdad? No Esta es la constructora Vale De aquí vamos a sacar una división ¿Podríamos sacarla de allí? No 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 hace falta Vamos a sacarla de aquí Pues también da barras de hierro Aquí ya está bien Sí Esto es una división ¿Verdad? Sí No vamos a hacer la de esta Vale De aquí vamos a sacar una división Perfecto Esta tendría que venir justamente para acá Tiene que ser un poquito más Eh se ha quitado aquella ¿Por qué? Ah porque aquella no la tengo todavía conectada nada Vale justamente desde acá Me lo he puesto exactamente igual que antes Perfecto Ahora sí Perfecto Ese tendríamos que sacarla de ahí volando Pero bueno no pasa nada Perfecto Para acá estas son las láminas ¿Verdad? Perfectamente láminas Ahí van las láminas Perfecto Esto ya está haciendo De momento nada Vamos a poner que haga tornillos Como veis tiene ahí un porrón Ahí está amigo Dale 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 candela Dale perico al mano Amigo Dale perico al mano Y ahora esta A ver esta cuál es Una cinta Es esta efectivamente Vamos a tirar un poco para la Ahora sí Veis ahora vamos a hacer que Tres estén haciendo tornillos ¿Vale? Vamos a meter las tres Aquí vamos a mejorar esta Y aparte de esta Tenemos que mejorar también la anterior ¿Vale? Esta Esta Está al nivel 3 De hecho se nota al nivel 3 y al nivel 2 ¿Vale? O sea perdón nivel 2 Como veis tiene esa pequeña franja naranja por arriba Como veis Y aquí vamos a verlo Ah no Mira aquí se han hecho de nivel 2 directamente Ah no Ah no pues no está igual Vaya por Dios Nada No he dicho nada la gente Ya ahí se van haciendo un porrón ¿Verdad? Efectivamente Esto está estupendo amigos Esto está estupendo ¿Cómo va esto? Vale va haciendo ahí buenos rotores De hecho Mira estamos haciendo que prácticamente se sature Eso es buena señal Bueno se han hecho ya 5 Lo suficiente No necesito más Bonito tardecer amigos Vale esto ya está hecho Vamos a hacer el tema de energía Aunque el tema de energía no quiero hacerla Pero el hecho de que esa energía Nos va a durar literalmente un par de episodios como mucho Entonces puedo aguantar con eso Quiero ir ya por la siguiente energía ¿Vale? Por la siguiente Que de momento pues habrá que esperar Para cool Vale Esto serían 50 rotores Para hacer esta mierda La cual Gente Entre tú y yo No quiero hacer esto Pero voy a tener que hacerlo ¿El por qué? Porque si no no puedo pasar al siguiente nivel ¿Vale? Ah no No hace falta No hace falta hacer este nivel para este De hecho me dice Compete a la fase 1 del ascensor espacial Por lo que sí Vamos a empezar ya con el ascensor espacial De hecho El ascensor espacial Vamos a hacer una cosita bien mística Porque esto vais a cagar O sea como es esto de grande Una puta locura Vale El ascensor espacial va a ser justamente aquí En este lateral Lo que dice este lateral Dice esta espalda Vale Vamos a coger El 6 Vamos a ir ya Como estáis viendo No tengo demasiadas láminas de hierro Vamos a ir por las láminas Por las planchas de hierro Vamos a ir por las láminas de hierro Vale Vamos a ir por las láminas de hierro Vale Es aquí Ese es el controlador Este más o menos me cela Bueno obviamente me cela esto Porque es bastante sencillo Vale Esto ¿Qué más necesito? Para el ascensor Vale Hormigón Hormigón Barras Hormigón Barras Barras Pensalas Estas son barras Si Vale Ahora vamos a poner el hormigón Que el hormigón si que es este No ¿Qué cable tengo? 200 Está bien de cable Voy a coger más por si acaso Vale Esto está perfecto Ahora ya podría ¿Verdad? 500 Uy son muchos de hormigón Ah no 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 Sí Hormigón está bien coño 250 400 Vale Es cobre Cobre Alambre Cobre Necesito un porrón Es esto Necesitaría para esto 1500 ¿Veis gente? Por eso me puse a la noche A hacer todo esto Bueno anoche Quise en el capítulo anterior A hacer todo esto bien ¿Vale? Vale Ya podríamos hacer esto Esto lo vamos a hacer aquí atrás ¿Vale? Yuhu Y luego esto Lo dejo unas cuantas horas Haciéndose cositas Tal y cual Así los recursos Pues se van ampliando muchísimo Vale Vamos a poner Eh perdón Esta aquí El sexto Gracias Vale Espero no caerme Vale Este no es Aquí gracias Esto es ultra enorme Es que te lo digo Cuatro 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 Vale Un poco más Va a quedar un mosto Que te hagas tú Tres Cuatro No Perdón Ahí lo tenemos Perfecto Aquí ya cabría en principio Es que Voy a hacer esto Me cago en 10 No cabe de hecho No cabe No cabe Tiene que ser un poco más amplio por aquí Vale Para allá Perfecto Otro más vamos a poner Vale Entonces tenemos que ampliarnos hacia la derecha Por el hecho de que Bueno Bueno por el hecho de que Si no No nos va a caber Nada A ver A ver El ascensor espacial Joder Es grande Que te cagas Justamente aquí Es que no cabe Aquí sí que cabría Me cago Un día Esto sí que Grande Tres Vaya Mira esto Mira esto Madre señor Madre señor Madre de deus Vamos a hacer una cosita Ahí tenemos He quitado un momentillo de la cámara Para el tema de la Mira esto que bonito ¿Eh gente? Mira que chulo esto Mira, mira Obviamente Como se nos indica Es un ascensor espacial ¿De dónde viene Ese ascensor? Del espacio Amigos De hecho Desde la nave base La nave no utiliza Nos tiran un gancho ¿Vale? Porque es que lo interceptamos ahora ¿Vale? Está muy guapa esta cinemática No sé si se van a cambiar algo Yo creo que no Ahí viene el ganchito Madre mía Joder Gasolidad Como veis A ver esto lo que hace Es que se va para arriba Pero es que se engancha Esto hace fuerza ¡Ea! Ascensor espacialista Amigos ¿Ves? Míralo Nah, es una locura Gente, es una maldita locura Ya tenemos esto listo Va Vale ¡Madre mía! Placas inteligentes A ver, son 50 Pero claro Necesitaría 50 rotores 50 Las planchas de esas Pero bueno Ya al menos Creo que esto lo tenemos listo ¿No? Si esto ya lo tendríamos listo Porque esto ya nos ha dicho Ah, pues no Ah, completaba fase 1 De la ascensor espacial Pues sí Vamos a necesitar Rotores a punta pala Me cago No es su padre Vale Vamos a hacer Rotores Rotores a punta pala Del otro tengo bastante ¿Verdad? Si del otro tengo 250 De las planchas reforzadas Vale Vamos a hacer rotores Que los rotores Si no recuerdo mal Se hacían con Eh... Bueno, con los tornillos Y con los otros Así que sí Vamos a ir para allá Vamos a hacerlo todo allí Ya que son con barras Y con... Joder, que locura Amigos, que locura Esperemos que se haga por lo menos así Rebir La verdad Si no Lo que se hace con esto Justamente con estos dos recursos Aquí se van haciendo Son 50 Aquí habrá unos 7, ¿no? Ah, 18 Bueno, espérate Tampoco tanto realmente Si ya hemos visto Que tenemos todo eso Vale, producción Fabricaciones Vale, tenemos Tornillos Vamos a coger tornillos A punta pala Tornillos, si no recuerdo mal Eran aquí Este es el almacenamiento De hecho, vamos a hacer una cosita Vamos, perdón Me... 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 Bueno, sí Vamos a verlo todo, coño Espero todo Lo que hago es Esta La saturo Como estáis viendo La acabo de saturar ¿Vale? Para que esto empiece a hacer ahí De rotores a punta pala Yo necesitaría tener Nada, está perfecto Y ahora lo que voy a hacer es Los rotores Aquí Vale, tengo que hacer 57 Bueno, no son tan lentos como tal Vaya Ahí tenemos ahí unos 20 Vamos a hacer otros 30 Y en el momento que tengamos esto Pues ya tendremos lo otro A ver, de momento, gente Podríamos dejar esto esperando Incluso optimizarlas Para que dieran mucho más Pero, bueno Como me apetece Seguir jugando Y seguir optimizando cositas Sobre todo de poner maquinaria nueva Pues quiero hacerlo grabando ¿Vale? ¿Por qué? Yo si no ayer Te lo juro Me hubiera pegado 5 horas más jugando ¿Vale? Y ya ni reconoceríais Pero de qué cojones he hecho Tal cual, ¿vale? Como esto quiero que se haga todo así Porque sé cómo soy Y como me ponga a grabar Un ratillo fuera Voy a decir Hostia, no Voy a hacer esto Bueno, venga Pero ya que estoy Yo voy a hacer esto Bueno, para que vaya mucho mejor Esto Y al final digo ¿Para qué? Creo que comenté anoche Cuando ya corté y tal Dije A ver Digo, la magia de este juego Realmente Es que Digamos Que tú vayas viendo Todo el proceso O sea La magia de este juego No es tener todo hecho No, no La magia de este juego Es ver todo el proceso hecho Y tal cual es así, ¿vale? Ya tenemos 50, ¿verdad? Tenemos 50 ya Perfecto Voy a quedar todo allí Por eso digo Tío, prefiero traerlo todo Aunque no lo vaya a ver luego Ni el dato Pero yo quiero tener La serie aquí lista, ¿sabes? Vale, vamos a coger estos Perfecto 50 o que sea Ya tenemos esto listo Yuhu Veis, al final lo hemos hecho Un momentillo Pues total, los recursos Teníamos Solo hace falta Pues hacer eso Ah, pero claro Lo tenemos que construirlo Soy gilipollas Espérate Voy a hacer esta misma Ah, ni me digas Que no puedo hacerlo A la verga No, no puedo hacerlo Claro, ya necesitaría esto Este ordenador Pero este ordenador Creo que no se puede hacer Porque necesito ya Claro, necesito ya Cosas complejas Y esas cosas complejas Se hacen en la ensambladora Me parece Voy a chiquitar Para tardar un ratillo A ver Efectivamente Placas inteligentes Pues voy a poner Segundilla, amigo Voy a coger esto de aquí Vamos a cambiar esto Mientras Hay que haga esto Vamos a ponerle esto Y esto Vale, con esto ya haría ¿Cuántas va a hacer? Eh, ¿cuántas hace? Dos por minuto O la verga Vale, pues para este capítulo No lo tenemos ni de coña La verdad Porque si hace Dos placas por minuto Significa Que para hacer 50 Cinco por No sé Son mucho tiempo De verdad De hecho voy a sacar Para atrás Es que necesito Tener los números delante Vale No lo estoy haciendo Pero yo lo calculo ¿Vale? Sería Dos por minuto Bueno, en verdad No puedo calcular Dos por minuto En 10 minutos Serían 20 Sería Pues eso Serían Unos 10 minutos Serían 20 Unos 25 minutos 25 Iríamos muy 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 Forzados Así que bueno Voy a caer por aquí Haciéndose igualmente Y vamos a ponernos con otra cosa Bueno, de momento Hemos visto ya el ascensor espacial Que es putamente enorme La verdad El mapa aparece Así que aparece así Es putamente enorme La verdad Madre de Dios Vale, esto Esto está No está simétrico Pero bueno Ya lo pondré simétrico Fuera de cámaras ¿Vale? Esto lo voy a hacer así rapidito Porque yo soy un puto enrea Y total Me divierte también Poder poner las cosas bien ¿Vale? Claro, esto lo voy a tener aquí Pues, pues Me cago en Dios Esto va a ir lento De que te cagas Uy, joder Pues era mi idea hacer estas Pero bueno Vamos a ir haciendo Mientras otras cosillas De hecho vamos a poder hacer El siguiente tier Que sería con 50 rotores Lo cual lo vamos a hacer También ahora ¿Vale? Ya que estamos Lo hacemos Los rotores Tenemos 5 Aunque se hacen fácil Con los Alambretos Con los alambres No, con los tornillos Perdón Ahí está Que se va saturando Esto ahí De esto Esto está muy bien Vale Pullamos todo esto Las barras Tenemos barras Tenemos muchas barras Barras, barras Pensalas Y aquí Hacer un montón de rotores ¿Cuántos podemos hacer? 50 ajustos Perfecto Justamente los que necesitamos Para el otro lado Voy a poner Este cacharrote aquí Mientras hablemos De lo que va a venir En el futuro Con Bueno Lo que vamos a hacer En el futuro Con esto Necesitaríamos Gente Para empezar A optimizar Todo Que de momento Creo que está Todo Si De momento Creo que está Todo optimizado Aunque se puede Hacer todo Mucho mejor Seguramente Lo que voy a hacer Será doblar El número De constructoras Que tengo Para que por ejemplo Habéis dado cuenta Que ahora mismo Necesito muchísimos Muchísimos tornillos Necesito como Íritamente 3 Y aún así Va algo lento ¿Vale? Pues seguramente Puedo hacer también Varias de las demás ¿Vale? Igual De barras de hierro No Porque esas no creo Que tal Porque hay un montón Pero si que igual Me pongo a hacer Dos de láminas De hierro ¿Sabes? Que esas si que En el futuro Bueno Para que vosotros Lo tengas en cuenta Se necesitan prácticamente Todas ¿Vale? O sea Todos los recursos Aunque sean básicos Se necesitan ¿Vale? De hecho Creo que he visto antes Y es lo que voy a hacer De hecho me gustaría hacerla ahora De hecho voy a hacerlo ya Si voy a hacerlo ya En lugar de hacer esto Que esto lo puedo hacer Un momentillo Bueno ya es que está terminando 45 Vale Voy a hacer Para sacar las láminas De cobre ¿Vale? Para que vosotros lo veáis Y para eso necesitaría Una ensambladora Si no estoy del todo mal O eso creo Vale 50 Ya está Quitamos el gran macro Vale 50 Que en verdad Eso voy a llevarlo ya para allá Mira como veis A ver si puedo hacerlo Así estamos Ahí estamos ¿Veis? Necesitaremos Una lámina de cobre ¿Vale? ¿Cómo se hace la lámina de cobre? Como veis Con el lingote de cobre En bruto Por tanto Lo que voy a hacer Va a ser sacar Esta Que es una cinta divisora En principio Exactamente Esta es una cinta divisora Y aquí voy a poner Una constructora ¿Vale? Una constructora Perfecto Mira Si se queda así No hay problema Perfecto En esta cinta constructora Perdón En esta constructora como tal Voy a poner Para que se hagan láminas de cobre Que serían dos Como esto Lo que transporta Es las láminas directamente Perfectamente Eso se está haciendo La enganchamos aquí Vale Vamos a ver Lo que necesitamos Para esto Vale Esto va bastante lento Como estáis viendo Esto hace bastante pocos ¿Veis? Esto va muy saturado Ahora mismo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Seguramente Aquí vamos a meter Otra más Vamos a meter Un horno más ¿Vale? Para que queme esto Mucho más rápido Incluso Claro Aquí no puede ser Aquí Aquí sí que podemos meterla Vale Vamos a hacer otro horno Aquí Vale Justamente aquí Aquí vamos a hacer Una cinta divisora Vale Por eso he dejado siempre O sea Estos espacios estaban grandes ¿Vale? Porque sabía a los que me enfrentaba Amigos Sabía a los que me enfrentaba Soy perro viejo Y ahora Vamos con esto Perfectamente Vale Ahora sí Este tenemos que Meterlo en algún lado Para que meta energía Ahí tenemos ya este Esto va a empezar a hacer Los lingotes de cobre Y directamente En lugar de hacer esto Y que se divida en tres Esta la quitamos ¿Sabéis? Esta la vamos a quitar de aquí Y que esta directamente Vamos a pasarla justamente recta Y aquí ya al final Ahí lo tenemos ¿Vale? Directamente a este Le vamos a meter Todo este cobre que teníamos Bueno Pues no es nada en verdad Ahí está Y así vamos a destinar Una únicamente Para hacer láminas de cobre Como tal ¿Vale? Como veis ya se van haciendo Ahí como tal Vale Vamos a poner ya Un organizador Y así yo puedo dejar Esto unas cuantas horas Y tal Para que se vayan haciendo Estoy tratando de buscar El puto medio Que no me la saca el medio Ahí lo tenemos Vale Ahí lo tenemos Y ya esto va a empezar aquí A almacenar las láminas Ya ahora mismo tendríamos Creo que casi todos los recursos Como tal ¿Vale? Gente creo que Sí creo que para finalizar El episodio Vamos a acabar justamente Con ese tier ¿Vale? Y bastante guay La verdad Vale Esto va bastante bien ¿Cuánto tenemos? Veis esto ya está Está potente Vale Ahí está el lingote de cobre Perfecto Aquí igual esto Habría que mejorarlo Seguramente no lo esté Mk No Pues sí que está Sí que está mejor al 2 Veis Sí que está mejor al 2 Este no Porque es de nuevo Tampoco Tampoco Cuando tenemos el 18 Vamos a mejorar todas al 2 ¿Vale? Todo al 2 Aunque ahora mismo Como veis Esta no hace falta Porque está todo saturado Lo ponemos todo al nivel ¿Vale? Para que todo vaya Lo más rápido posible Bien Esta también Vale Vale Ese no hace falta Pues no hace falta No nos falta Almacén Perfecto 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 Esa que se vaya metiendo Todo ahí Esta también al 2 ¿Cómo va esto? Tenemos ya al 12 Bueno De 50 no está Nadie tan mal La verdad Vale Sacamos el V2 Perfecto 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 Vale Esto está al 2 Este no Esto ya sí está Y ya diría que está todo ya por aquí Si acaso las traseras ¿Veis? Están aquí Estaría Vale Vale Estas son de nivel 2 A ver Vamos a pillarlas Si son de nivel 2 Nivel 2 Son de nivel 2 Y aquella Aquella no Vale Eso es para el cuarzo Gente Pero el cuarzo de momento A ver ¿Puedo sacar el cuarzo? Ah Esto es para buscar el azufre Azufre a ver Hay menas como tal Va a estar lejos Que te cagas eh 400 metros La mena Pero claro No sé si una No sé si Es para extraerlo como tal Que diría que sí Buah Pues esto va a estar allí eh Va a estar allí Allí me tío Vale Solamente hay 2 Esas 2 eh Bueno no hay más WTF La cuarta está a 1800 metros Madre de Deus Madre del señor hermoso Esto de que es De este momento de nada Vale a ver Tengo una cosilla por ahí abajo Que creo que es cuarzo Pero el cuarzo de momento No recuerdo para que era Incluso no sé ni siquiera Si ese recurso estaba antes La verdad Vale Pero oye Está bastante bien Entonces podríamos hacer las paredes y tal Para cerrar todo Pero de momento no voy a cerrarlo En su momento sí que lo cerraré Vale Cuando llegue el momento Pero de momento no hace falta Vale vamos a hacer este Que son 50 De hecho Vamos a hacerlo ya Aquí lo tenemos Y ahí tenemos Venga Amigo Perfectamente Ya tenemos este tier Vale Tier 0 1 y 2 completados al máximo Esto lo que nos ha dado gente Es A ver si lo tenemos por aquí Mira esto vale Son plataformas de salto Es algo divertido La verdad Esto es Tengo que reconocerlo Es algo divertido Vale Porque tú saltas Y además Bueno para llegar de un lado a otro Rápidamente Vale Por ejemplo Yo ahora mismo quiero llegar aquí arriba Y desde algún lateral Pues incluso me quiero tirar desde aquí Pues justamente abajo Pongo ese Mejunge Art Attack Vale Como yo le llamo Que es esto Que es como Mira Base de aterrizaje gelatinosa Sencillo amigos Sencillo Sencillo Voy a ver como está todo esto De energía Uf Va Va potente Va potente Pero si necesitaríamos eso Vale vamos a ver como va Aquel gente Va todavía con calma Pero bueno Como veis está todo bastante bien Uy mira la lluvia Es la primera vez que llueve Que guay Que bonito Que bonito Me encanta la lluvia Me encanta la lluvia En los videojuegos Obviamente en la vida rara también Pero en los videojuegos me flipa Eh Aquí ha pasado algo No ha pasado nada Pero si antes ya había 18 ¿No? O no Ah igual la podría haber 12 Puede ser Hmm Interesante amigo Aquí va el otro Pues te cojo Va a llevarlo para allá Mira que guay esto Yeeh Que pena que no sepa hacer eso a mano Pero bueno La vida entiendo La vida Lo que sí que vamos a hacer Va a ser muchos tornillos Que eso me pondría ahora a hacerlo En un ratillo Vale Esto era el ascensor espacial Que es malditamente enorme Vale Vale Son 50 Venga 19 Una vez que los pones No puedes tirarlo ¿Vale? Como veis Esto es para Literalmente Carga Cierra Y envía O algo así creo que es ¿Vale? Load Cargar Seal No sé qué es Inseng Es enviar Lo que haces es que Lo metes en un container Y lo subes directamente Vale Pues me trae más a hacer Estas cosillas Que guay Las tormentas Que chula Pérula Tornillos a punta pala Pues a punta pala Venga tornillitos a tope En verdad A ver En verdad No necesitamos No necesitamos Aguantar tiempo ¿Cómo se hacen las estos? Con planchas No tengo más planchas Hostia Con planchas Sí que voy a hacerlas Con láminas Y con tornillos Los tornillos al final Es que se necesitan para todo Vamos a hacerlas a tope Voy a quedar aquí El macro Que el macro Necesitamos ponerle un peso encima Justamente aquí Que tenía todo el peso Ponete Por favor Ponete Vale Así puedo volverte Prácticamente Gente Como ya Diciendo antes El tema de energía No quiero poner más biomasas Por el hecho de que Creo que en el siguiente Ya tenemos Eso espero El tema del carbón Vale No sé si viene ya Pero creo que sí El carbón es bastante eficiente ¿Vale? ¿Por qué? Porque si éste nos dan Creo que son unos 30 megavatios Cada una de ellas El carbón creo que son 50 70 90 Cositas así de megavatios Cada uno ¿Vale? Es una locura Total, el carbón es algo que No se acaba O sea, lo sacamos de la tierra Y por tanto No necesitamos estar conectados Como en este caso Para que produzca energía ¿Vale? Solo En este caso sí ¿Por qué? Porque si no tengo ese biomasa Ese biomasa sólido Pues Tengo que hacer la mano ¿Vale? ¿Cómo? Talando árboles tal y cual Por eso lo mejor en este caso Es el carbón Así que voy a ver si ésta es el perfecto Voy a ver si éste es el correcto ¿Y por qué? Es que tenés en cuenta Que esto dura dos horas y media ¿Vale? O sea, el tema del biomasa De 200 que le pongo De biomasa Hasta que se acaba son 200 ¿Qué ocurre? Perdón, son dos horas y media Dos horas y media Un poco de tiempo Yo quiero por ejemplo Irme a dormir y tal Tranquilamente Y que eso se ponga ahí a A farmear Sin que se pare a dos horas y media ¿Vale? Pero bueno No creo que nos dé tiempo Bueno, no nos va a dar tiempo En este Quinto episodio No sé si estábamos O el sexto Pero en el siguiente Creo que sí Siempre y cuando Tengamos eso ¿Verdad? Siempre y cuando tengamos En ese tier Que también nos va a costar También te digo En ese tier El tema del carbón La verdad Va a ser complicado A ver, te digo Es que, a ver ¿Este juego es Misty Factory? Sí Siempre tienes que estar Haciendo algo Siempre Siempre me cago un 10 Pero bueno Así es la vida No pasa nada Es algo Algo feo Algo raro Pero bueno Tener que estar esperando Para tal Pero bueno Entiendo que es algo normal Y no nos queda otra Si no queremos esperar y tal Pues tenemos que hacer Optimizar más cositas ¿Vale? Y de momento Optimizar Podríamos poner Otra ensambladora Pero ya sería Sacar de ahí tal No sé Bueno En verdad Podemos reducir el tiempo Espérate Acabo de pensarlo Acabo de pensarlo Puedo hacer otra En esa ensambladora Aunque esa ensambladora En ese momento No me sirve de nada Vale, son 4 planchas Ahí va Vale, son 4 planchas Son 8 en total 6 7 8 Y los rotores Así Vamos a Aquí los rotores Son unos cuantos más Vamos a hacer otros 8 Y lo que vamos a hacer Vamos a poner justamente Una ensambladora Justamente al lado Y aunque no vaya Con ninguna cinta Vamos a mantener Nosotros los recursos Manualmente ¿Qué ocurre? Vamos a hacer Que los recursos Se hagan la mitad de tiempo ¿Vale? Eso que en lugar de ser Antes 40 minutos Por ejemplo Que sean 20 O en vez de 25 Que sean 12 y medio ¿Vale? Vale, ya estaría Ya puedo hacer esto Ensambladora 8, 4, 10 Ya podemos Perfecto Voy a ponerla justamente Ahí al lado Justamente ahí al lado Vamos a ver cuánto Consume el ensamblador Igualmente Está lloviendo muchísimo O sea, está lloviendo Durante bastante tiempo En el ensamblador La ponemos justamente Aquí al lado ¿Vale? Aquí mismo No importa Y aquí vamos a poner Que haga Lacas inteligentes Le metemos Planses y hierro reforzador Las cuales no tengo Estas las divido Y estas las meto Vale Estas las divido Le meto aquí Vale Y ahora esto Le enchufo la energía Esto luego lo quitaré ¿Vale? Por eso estoy poniendo aquí tan guarro Y esto ya va a ir generando ¿Veis? Voy a hacer yo manualmente Los rotores Necesitamos otro Biomasa Tú Me cago Lo tema energía Justamente 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 Vale Vamos a hacer otro Que no hay botón Biomasa Perfecto Eh Aquí diría que tengo Eso espero No tengo más Por encima tendría que Ah, sí que tengo Joder Si me confundo Y me pincho que es aquí Lo cogemos todo Es este Vale Deberíamos tener Este Perfecto Más que dos mil pasas Así, vale Vamos a ir Con lo que realmente Necesitamos actualmente Que es El tema de los Los ¿Cómo se llama esto? No sé, que inteligente ¿No? Creo que sí Iba con la flecha ahí arriba Sabe que lo veo Vale Si está haciéndose Vamos a hacer los rotores ¿Cómo se llaman? Placas inteligentes Necesitaremos rotores Rotores Vamos a hacer los rotores Nosotros aquí manualmente ¿Cuántos tenemos hechos ya? Perdón Nueve Vale Rotores Que haga aquí un botón Ah, no los puedo hacer muchos ¿Por qué? Porque necesitamos tornillos Seguramente Sí, solo tornillos Vale Pues con estos rotores Tendremos Otros Diez y algo Que en principio Con estos ya tendríamos Solo tendríamos tenerlo hecho Luego lo bueno de todo esto Gente Que puedo Desem Desem Desembalarlo Desembalar Desamblar No sé cómo se diría La verdad Pero bueno Puedo quitar Desembalar Desembalar Des No sé cómo se dice Bueno Quitar el desamblado No sé cómo se dice Quitarlo, vale Qitarlo como tal Y meterle Eso Y que me da todos los recursos Me da 100% de recursos Eso creo Así que no hay problema Vale Hemos hecho que esto vaya a mitad Perdón Al doble de velocidad Ya tenemos 11 Que serían 30 Esto voy a hacerlo Mientras para que vaya Si hay más Hacerlo tal cual Así Aunque luego Lo he dicho Aunque luego esto lo quite Voy a hacerlo Vale Vamos a Unión de cintas Ahí tenemos Perfecto Ahí tenemos Vale Vamos a poner un plan Warripelo Me da exactamente igual Que esto vaya para allá Este lo mejoramos Ah no No tengo planchas reforzadas Bueno no pasa nada Vale Y esto ya Con esto deberíamos tenerlo listo Antes de acabar el episodio Y así puedo incluso Pues eso Ir a por el tema del carbón La verdad O eso creo Aunque Bueno sí 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 El siguiente episodio Sí que podría Ah Siempre y cuando Sea el siguiente tier El de carbón Que lo he dicho No estoy seguro Porque estos Todos los tiers Todos los bugrades Y tal Los han cambiado Vale Así que eso Pues hay que esperar Igualmente Lo que sí que voy a ir haciendo Tenemos Estos son 30 34 Falterían 16 Que ahí vienen otros dos más 16 18 16 14 Vale Se va a hacer un momentillo Lo que voy a ir haciendo va a ser Para empezar Planchas reforzadas Voy a tener un porrón y medio Así que planchas reforzadas Si no recuerdo mal Era con Tornillos Y esas mierdas Este no es Esto se va a estar Vamos a otro rato Aquí Uy mira todo lo que es Vale tornillos Perfecto Vamos a darle tranquilamente Vale tornillos Y esas mierdas Que coño era Habla de las láminas Láminas estaban aquí a la derecha Vale vamos a coger de aquí Una Tres Cuatro Vale ya está Porque aquí lo que Lo que manda como tal Es el tornillo Porque eso necesita mucho más Fabricación Y tornillos a tope No tornillos no Como hemos dicho Las panchas reforzadas Vamos a 150 Uff gente Maravilla de juego La verdad maravilla Y un puto vicio Y en fin Que si no tienes nada que hacer O estás pasando por un mal momento Y necesitas ocupar tu tiempo En algo Y te gusta este estilo de juego Créedme que es muy bueno Vale Porque te va a ayudar a relajarte Porque siempre tienes cosas que hacer Tal cual Siempre y siempre Siempre tienes cosas que hacer Y esto te lo digo Llevamos ya unos 6 episodios Que bueno unos 6 episodios Habrán sido Unos Pues eso Unas 5 horas Vamos a poner Unas 5 o 6 horas Y es que esto está La he empezado todavía O sea Todavía quedan mil millones de cosas Que puedo hacer ¿Por qué? Porque a ver siempre es más complicado Ahora mismo son Lo más complicado que tenemos Es la ensambladora Que necesita 3 recursos Como tal diferentes Para hacer uno nuevo Pero es que luego tenemos 3 1 Que no me acuerdo cual era Que necesitamos 3 recursos diferentes Para hacer uno O 3 para hacer dos Y es una locura ¿Verdad? Y cuando tengamos lo del carbón O incluso lo del petróleo Que convertimos el petróleo Directamente en gasolina La gasolina no sé qué En combustible Una locura ¿Verdad? Eso sí que está guapo Creo que es lo que más disfruto Cuando llega el tema del combustible Que es el tema del petróleo Si no recuerdo mal Porque tenemos un montón de fábricas Y tal Y tenemos que expandir nuestra base Tenemos que hacer La base en otro lugar Está muy guapo La verdad está muy chulo ¿Qué pocho se ven los gráficos allí? Ok amigos Ok ok La tenemos ya 49 Vamos a esperar a tener justamente Pues eso A que vayamos a terminar el episodio Y iremos para allá A ver en cuánto tiempo se queda En cuántas se quedan Que en principio deberíamos tener ya Todas las Las placas inteligentes La verdad La tenemos unas 30 34 o así Falterían unas Sí unas 16 Incluso algo menos Yo diría Pero bueno Lo que sí que voy a hacer O pensaré más bien Para empezar Voy a optimizar bien Todo esto de las O no Incluso no No lo voy a hacer Voy a ver Que necesitamos como tal Para hacerlo todo automáticamente ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos Tenemos mucha mierda Es decir Estamos desperdiciando Mucho recurso Porque tenemos 3-4 de hierro Produciendo O sea Mejor dicho En una sola cinta Igual meto esas de hierro En otras cintas Y así ¿Sabes? Pero bueno Bueno Vamos a quedar ya esto Por aquí Vamos a ir ya Para el otro lado No para terminar Sino más bien Para ver cuántas tenemos Las cojo Vale tenemos 40 20 Ah pero 29 solo Perdón Ah pues ya tenemos En principio Y teníamos dos más Tú Sí dos más Dos más Y está listo Aquí tenemos una Ojalá empece Y este la acabo De meter para acá Se me ha hecho verla Tú No Aquí sí Vale tenemos ya 31 Perfecto Ya tenemos gente Justo Justo Como lo hemos planeado Muy bien Let's go Justo a tiempo Vamos a ir al ascensor Espacial Que es lo que nos da En esta mejora ¿Vale? Si no no podemos avanzar Al siguiente tier Vale Tenemos 50 Cargamos Empaquetamos Como teniendo Y Y el que ya está listo Enviamos Voy a esto a montaje Plataforma Vais a ver como lo mete Además lo mete con un pulso Electromagnético Según parece Mira Y lo manda a tomar Por culo Vale a ver que nos ha dado Tier 3 Que tenemos Electricidad de carbón Let's go Este es muy bueno Gracias Gracias Vale Pero esto necesitaríamos 150 Me gusta 50 Y 300 Eso todo muy fácilmente Uh Mira esto para el extractor de agua Oh Que chulo Que chulo Que chulo Las tuberías es porque Para generar carbón Bueno el carbón Bueno si Para empezar Tenemos que poner Un extractor de carbón ¿No? Ah Mira esto es para el hierro Oh Esto es nuevo New shop Ah Nuevos productos de la tienda Que chulo Que se pone ahí directamente Mira esto es para tener un tractor Que el tractor está bien Es algo lento Pero está bien A ver Voy a ver todo esto Mira esto es para el taladro V2 Digamos el Pues eso el taladro Para la mina Para extraer mucho más rápido Esto es para ranura Esto es un fulminador Que es como si fuera una espada láser Esto es para transporte Digitalmente transporte Porque aquí te metes tú como tal Está guay Creo si no recuerdo mal Acumulador de energía ¿Esto? Esto es nuevo Este contenedor está muy guapo Gente Porque es doble O sea ¿Vale? Como veis Estás viendo Es doble 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 Tiene doble capacidad Y se pueden meter En dos entradas ¿Vale? O sea Aunque tenga solamente una entrada De salida Tiene dos de Dos entradas Vale Pues Vamos a ir de primeras Esto es para esto Vamos a pasar en el siguiente capítulo ¿Vale? Un generador de carbón Pero gente Si no recuerdo mal Ah no Es que claro Tienes que meter una tubería sin más O sea tienes que poner un MK1 sin más Vale Vamos a meter este La verdad Vamos a meter este Claro Tienes que meter una minería normal y corriente Y luego en el generador de carbón Es lo que te da energía Que de hecho da un porrón Lo malo Que necesitas Obviamente En el generador de carbón Para que te dé energía Tienes que meterle carbón Constantemente Y agua ¿Vale? Por eso tenemos aquí este extractor Eso seguramente lo hagamos en tierra ¿Vale? Obviamente lo haremos muy pegado O muy cerca del carbón Que de hecho el carbón estará Pues a saber Yo en esta zona ni me lo conozco El anterior Ay mira Tenemos una nave destrozada Tú Eso podremos investigarla A ver qué cojones es la verdad Ya iremos tranquilamente Ya iremos tranquilamente De hecho sí Podríamos dedicar un capítulo Bueno sí O cuando incluso tenemos No tengamos mucho que hacer Podemos hacer eso Vale Por cierto Esto necesitaríamos Madre señor Me acabo de cagar Acabo de ver lo de arriba a derecha Pone 500 De esa vaina Madre mía Eso obviamente De momento es muy complicado Vamos a poner este Ahí está que se nos quite esa mierda de ahí Vale Que sería Para la electricidad 150 50 300 Eso se lo haré en un momento Pero de momento Vamos a ir despidiendo Este episodio tan Bonitico La verdad Mi gente Un placer Espero que te ha encantado Esta serie Tanto como a mí Yo activo fan Y mucho Personalmente así Nada Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Pero dale Que te veo Te veo Un placer Un placer Un placer Un placer